Hola amigas, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI Que se ha guardado Sword en la... Ah, claro, en los papelillos del tabaco, vale Vale, pues vamos a continuar Dragon Quest XI, Echoes de un pasado perdido, edición definitiva, vale, ese Y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, hablamos con el amigo de Derek porque al parecer Derek sabe exactamente del paradero de uno de sus tesoros más grandes Que es una especie de rubí enorme, o una bola de rubí enorme, que dejó enterrada, bueno, el genio, la máquina que es Eric en un sitio donde solamente hay ladrones Jajaja, ¿quién lo hubiera dicho? Vale, pues la historia es que Derek la cogió y como es un contrabandista de armas, de blancas, de armas Pues la vendió al mejor postor, que en este caso fue el gobierno, que es el castillo de Lyodor Y se la quedaron y la guardaron en un sitio y vamos justamente allí, al túmulo de los dioses, túmulo de los dioses creo que es, sí Pero antes tenemos que pasar el bosque Vil, que es justamente este sitio, vale Y aquí en este capítulo vamos a conseguir unos, un objeto importantísimo de la aventura que nos facilitará muchísimo la aventura Anda, es un comprador Ay, no quiero comprar una mirada de estas Gladius Boomerang, este Boomerang es nuevo, ¿no? Es algo más por aquí, mira, vende también calzones El gorro puntiagudo me vendría genial Lo que pasa es que no sé si voy a tener ahora un mejor, bueno, de todas maneras, voy a comprarme uno, voy a dejarlo en la bolsa Porque no sé exactamente si voy a conseguir otro tipo de gorro más bueno, ¿vale? A ver, ¿qué más tienes? Un escama pequeño está genial, realmente, necesito creo que un par, o no menos Sí, 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 porque ahora necesitaremos para algo, ¿vale? Y, 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 creo que estamos ya geniales, ¿no? Sí Como no vamos a utilizar por ahora el Boomerang, pues no me voy a comprar uno, pero cuando tengamos dinero de sobra, utilizaremos, ¿vale? Vale, de todas maneras, vamos a ver, no vamos a luchar por ahora con ninguno de estos bichos por ahora, como digo Simplemente vamos a pasar de ellos y cuando estemos, ¡uh, una despertera! ¡Qué chulo! Vale, la despertera, al contrario que la dormidera, despierta Increíble, ¿no? Me estarás diciendo muchas gracias, Joan, por explicarme una cosa que es prácticamente imposible de saber, sin tu ayuda Muy bien, hay besucones Como digo, tranquilos, ¿dónde está este objeto? ¿Dónde está el objeto? Ah, hay Joder, escondidísimo, ¿eh? Joder, para lo que era Vale, vamos a ir por este sitio Uepa, por esta zonita, ¿vale? Y aquí habrá a nuestra cuarta milmedalla, ¿vale? Tendríamos que tener cuatro por lo menos Mira, otra escama pequeña Creo que he hecho el gilipollas un poco comprando dos escamas Lo que pasa es que creo que son súper útiles ahora mismo De todas maneras no pasa nada Por ahí no hay ningún cofre Simplemente hay un cofre por aquí arriba, ¿vale? Por favor, nunca os olvidéis de esto, ¿vale? De las milmedallas Porque nos van a proporcionar objetos Que simplemente son muchísimo mejores Cuando vayamos A por X zona del mapa Así que No se os olviden nunca Vale, yo vamos a coger esto Me he dado un pequeño voltio Para coger alguna flor de algodón más Y cosas de esas, ¿vale? Como es esta, ¿vale? Porque también la vamos a necesitar Y si podéis Podéis liar un poco Podéis Yo que sé Como si fuerais una arañita A utilizar los hilos Vais a saber que ahora mismo Vamos a obtener un objeto para hacer alquimia Así que Cada objeto y material alquímico Nos va a venir de cine Muy bien Joder Estos están diciendo Felaciones a 50 euros Vale Vamos por aquí A ver Vale, pues ya hemos llegado Ya hemos cogido absolutamente ¡Oh! Tío, me ha aparecido La puta cara ¡No! ¡Tú, va! El grupo está demasiado aturdido ¿El grupo o mi grupo? Perfecto Voy a curarme No sabía que estaba tan mal de vida He subido el nivel 6 por lo menos ¿Vale? Creo que con eso Más Más Yo que sé El nivel que tengo Creo que es suficiente Pues parece que quitan ¿No? La madre que me parió Muy bien Pues eso ¿Ves? Por eso os digo que Ahora mismo La verdad es que Lo que tenemos que hacer es Mejorarnos muchísimo El equipo Ya os enseñaré cómo ¿Vale? ¡Epa! Estos bichos son muy parecidos A los bichos que matamos En el primer capítulo No sé si os acordáis Los jefes Joder Es que además No tengo ninguna habilidad Solo puedo pegar Por ahora Es un poco puta mierda Me han dejado calentito Es lo que se Lo que se suele decir Me han dejado calentito A chuparla Yo no tengo ni PM Me da igual Como digo Estoy Me cago en mi puta madre ¿Eso era un golem? Hostia es verdad Hay enemigos Muchísimos más poderosos ¿Vale? Pero vamos No tenemos que ir ahí abajo ¿Vale? Así que tranquilos Muy bien Pues ya hemos llegado ¿No? ¿Campo? ¡Todo bien! El pueblo de Ishii Está en el lugar Es todavía más adelante Así que Vamos a ir aquí Hoy vamos a ir aquí ¿Está en el lugar ¿No? ¡Todo bien! ¡Hasta la próxima! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al momento! ¡No! 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 ¿Eso es un rechazo? Es una espada legendaria. Si, si, si. ¿Puedes usar una espada legendaria? No. 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 ¿Es que no? El fundamento de la fundición está para hacer espadas de cobre y dagas divinas. Ahora funciona simplemente con objetos. Por desgracia no podemos ir al modo libre y crear objetos desde cero. Por desgracia. Pero estaría chulísimo realmente. No vamos a utilizarla por ahora, ¿vale? Porque ahora vamos a tener una receta. Vamos a utilizar recetas dentro de poco que no sé exactamente si... Vale. Voy a tirar por atrás, ¿vale? Si... Vale. Ahora puedo hacer... En este... Digamos, en esta edición, se puede utilizar siempre que queráis, ¿vale? Ah, por ejemplo, cuando vayáis por cualquier sitio. Se puede utilizar, ¿vale? Mira, por ejemplo... Es hora de ir a piñalabria, ¿vale? Podéis apretar el Start, ¿vale? Y podréis utilizar la forja donde os salga de los huevos. En la otra, no. Teníais que ir a una... Un perrete. Ahora, pequeño. ¿Qué te pasa? Se ha perdido. Vale. Vamos a coger los cuatro objetos que hay por aquí. Como nos han dado la forja, pues estos objetos están ahí para forjar. Vale. Y vamos a coger objetos muy buenos en las estanterías, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, hay que ver siempre todas las estanterías. Porque en muchas estanterías habrán objetos alquimizables, ¿de acuerdo? Así que... Eso. Es importantísimo. Mira, aquí está. Libro de recetas. Un asunto escamoso. Escudo de escamas y pezos de escamas. Que nos aumentarán muchísimo la defensa. Nos van a venir de cine, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora sí es apretar, ir a la forja fantástica y iniciarlo, ¿vale? Vamos a ello. Muy bien. Aquí hay perlas de perfeccionista. Y... Son muy útiles, ¿de acuerdo? Las perlas. Vale. Y... Podemos crear un peto de escamas. Solamente para suor. Y una daga divina. Porque... Lo otro... Pfff... Poco nos importa, ¿no? Necesitamos escamas pequeñas y mineral de cobre que tenemos de sobra. Muy bien. Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Las armaduras son lo más complicado que tiene de hacer, ¿de acuerdo? Podemos realizar golpes o habilidades especiales. Y tenemos que hacer que el medidor azul, cuando crezca, llegue al centro correcto, ¿vale? Ahora os lo diré más... Más en definición, ¿vale? Veis que aparece esto. Y cuando le damos, aparece como un golpe, ¿vale? Apretamos en la X a donde queramos. Y... Se golpea. Pues tenemos que... Ahora hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido un crítico, ¿vale? Pero lo normal es que... ¡Joder! Estamos teniendo mucha suerte porque... Al estar prácticamente en el centro, nos dan un golpe crítico también en el arma. Por ejemplo, y si tenemos dos o tres de estos al finalizar las armas, cuando todo esté completo... ¡Uy! Pues la verdad es que es muchísimo más fácil que te salga un arma o una armadura perfecta, accesorio perfecto, que es a más tres. Que es un aumento increíble de las estadísticas. Muy bien. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Como veis, arriba hay temperatura. 800. Eso significa que cada vez que golpeo, baja la temperatura. Eso tenéis que saberlo más que nada por si, al bajar la temperatura, los golpes son bastante menos fuertes. Por ejemplo, ahora son de 14. En 750 son de 14 otra vez, porque soy gilipollas. No. No es eso. Pero es eso, ¿vale? Ahora será un poco menos. Son de 13. ¿Vale? Y todo es así. Vale. Yo lo voy a dejar así, más que nada, porque cualquier golpe que daría a las otras... Se puede dar golpes aquí y aquí porque no ha llegado al centro, por ejemplo. Si llega al centro, si podría llegar al centro de alguna manera, con alguna filigrana que aún no tenemos, ¿vale? Pues podríamos llegar a obtener una mejor armadura. Pero bueno, vamos a finalizar. A ver si hay suerte y nos la da a más tres, que sería lo genial. Sí. Perfecto, pues una armadura perfecta. Ahora os enseñaré más que nada cuánto, cuántas estadísticas suben y todo eso. Y estoy literalmente por hacerme también la espada. Muy bien. Vale. Ahora nos han dado también unos objetos que son como unas perlitas, ¿vale? Para refundir los objetos. Esto es muy importante para refundir objetos porque son cualquier objeto que tengamos, ¿vale? Vale. Vamos a hacer el escudo también porque nos da una exageración de defensa. Y la verdad es que la espada que tenemos es un poco pochita. La espada de dos manos es un poco pochita. Así que... ¿Qué más da, no? Vale. Ah... Estos son de cuatro. Por ejemplo, cada objeto es diferente. ¡Ojo! ¡Qué suerte que tengo, tío! Vale. Ah... Mierda. Debería de haberle dado a este y a este. Es que soy un poco tonto. ¡Oh! Un crítico. Perfecto. Crítico siempre se para en el centro. Por lo tanto... ¡Oh! Otro objeto perfecto. Por lo tanto, siempre tenéis que buscar los críticos. Son imposibles. Es imposible saberlo. A no ser que tengáis habilidades o afinidades. Creo que hay alguna filigrana que te permite hacer un crítico sí o sí. Pero eso es mucho después del juego. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos algo más. La espada de cobre... ¿Es una espada dos manos? Es una espada dos manos, parece. Es muy gorda, ¿no? Bueno. Vamos a hacerla. Vale. Estamos utilizando pedernales y cobre. Que es lo más normal. De todas maneras, esta también es una muy buena manera. Estoy teniendo muy buena suerte. ¡Oh! Vale. Bah. No pasa nada. Vale. Pues otro arma más tres, me parece a mí. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Ah, como tenemos estos objetos de pedernales, de minerales, de cosas de esas. Pues es muy importante utilizarlos todos, ¿vale? Vale. Vale. Perfecto. Y... Voy a utilizar... Voy a acabar con esta, ¿vale? Y ahora os enseñaré cómo utilizar las perlas de perfeccionista, ¿vale? Que son muy útiles y muy, muy importantes. Esta es muy pequeña. ¡Ay, qué pequeñitas que es! ¿Solo dos? Vale. Voy a hacer... ¡Oh! Es que tengo mucha suerte. ¡Oh, qué pena! ¡Ah! Si le doy una más... ¡Ah! Me la juego. ¡Se me ha quemado! Vale. Como veis, se me ha quemado, por desgracia. ¡Eso es por abusar! Podría haberme sacado un crítico, pero por desgracia... Como veis, sólo ha aparecido con éxito una de la que vivía más uno. Porque se me ha quemado. Cuando no entráis en el sitio, o no llegáis, simplemente se os quema. De todas maneras, voy a hacer otra. Como tengo tantas aguas frescas y tantos minerales de cobre... La verdad es que me suben un poco los huevos. Voy a utilizar otra. Ok. Vale. Voy a hacer así y así. Para las dos cerca. ¡Jope! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No hemos tenido ningún crítico ni nada. Por lo tanto, vamos a tener un arma más dos, seguramente. Cuando... Ah, más uno también. Pues voy a ir cagada. Ah, porque la otra era en crítico. Vale, pues... Mala suerte. Vale. Tenemos diez perlas de perfeccionista. Vale. Ya hemos hecho absolutamente todo. Por lo tanto, vamos ahora a... Refundir objeto. Vale. Y como veis, ponen perlas al lado. Que pone dos, tres, dos. Pues... Eso es lo que necesitamos. Vale. Esto sería genial refundirlo. Podemos ver aquí... Ah, eso es. Podemos ver aquí que a más uno, más dos y más tres... Aumenta la defensa y el encanto de este objeto. Y eso sí. Esto es lo que... Lo que ha aumentado. Vale. Esta arma también nos dice. De más quince, más veintitrés. Vale. Y también no... Es posible que aumentes la parada. Que no está nada mal. Corro puntiagudo. Aumenta todos los stats. Que es... Que es la hostia. Es genial. Vale. Nos aumenta poquísimo. Pero bueno. No pasa nada. Y... Bueno. Así todos los objetos. Vale. La armadura de cuero es bastante mejor. ¿No? La que tengo. ¿Esto se puede mejorar? No. Es estándar. No podemos mejorar el gorro de Jabata. Las medias sí. Son muy buenas las medias. Vale. Ah... Pero, pero... Vale. Voy a mejorar el gorro. Para Eric. Porque aumentaría muchísimo la defensa. Y realmente no tengo nada... Exagerado, ¿no? Utilizar con Eric. Tumor. Vale. Y esto siempre... Siempre lo mismo, ¿vale? Oh, he llegado. Perfecto. Perfecto. Pues ya tenemos un gorro más tres. Para Eric. Que nos va a venir. Genial. Y... 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 ¡Ay! ¿Más dos? Ah, claro. Porque ha llegado muy, muy poco. Muy, muy, muy cerca, por desgracia. Joder. Vale. Ah... ¿Qué es lo que más necesitamos? Refundir. El talismal tampoco podemos. Hostia. El brazo sería una hostia. Eh, eh. Pajes tampoco. Hmm. No sé exactamente qué estaría mejor. Refundir. Vamos a equipárnoslo todo. ¿Vale? Todo lo nuevo que tengamos. Vale. Herrería superior. Hemos hecho un objeto más tres. Vale. Eh... No sube siete puntos de fuerza. No está nada mal. Ah, no. Es de uno. Y vamos a ponernos esta. Que también aumenta un punto de la defensa. Vale. Y gorro puntiagudo. Hmm. Pues sí. Sí que aumenta algo. Pues se lo voy a poner a este. Para que lo aumente un poco más. La gladius por la daga divina. Que es una muy buena daga. Realmente. Y... 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 La armadura de cuero. Tengo armadura de cuero y no puedo... Tengo... Mejorar la armadura de cuero, tío. Vale. Eh... Auto equipar. Ah, el peto de escamas. ¿Cuánto me sube el peto? Hostia puta. Nos hemos puesto en 20 de defensa más con sword. Así que imaginaros. Si es importante esto. Muy bien. Pues... Esto... Sí. Voy a mejorarme la armadura de cuero. Y ya está. Y ya en el siguiente capítulo. Pues ya. Ya hemos hecho este pequeño tutorial. Y en el siguiente capítulo. Ya voy a tener todo refundido perfectamente. Vale. Porque estamos jugando difícil. Más que nada. Si no. Tampoco me lo mejoraría todo. Vamos a ver. Siempre que vamos a refundir un objeto. Siempre mejora. Es decir. Independientemente de si... De si lo hacemos en crítico o no. Siempre va a mejorar. Por lo menos un nivel. Por lo tanto. Siempre vais a salir ganando. A no ser que la caguéis. Creo que es... Perfecto. Creo que es perfecto. Crucemos los dedos. Y... La perfecta. Vale. Pues ya tenemos un arma bastante buena para Eric. Que quita bastante más vida. Y por eso es tan importante. No incluso más. El crear objetos. Sino el mejorarlos. Que es simplemente... Simplemente bestial. Como veis. Seis puntos. Y seis puntos. De un arma normal. No está nada mal. No está nada mal. Lo que puedo hacer es... No. Aún no tenemos rectificaciones. Rectificación. Rectificación. Es para... Para hacer que todos los puntos. Que hayamos obtenido. En el panel de personaje. Se rectifiquen. Y poder ponerlo. Por ejemplo. Esto cada flamígera. Pero no puedo. Porque aún no hemos abierto esa... Esa habilidad. De acuerdo. De campo. Vale. Ahora sí. Vamos a continuar. La aventura. Eh... Sí. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado mejorar a Eric. Un momentito. Refundir objetos. All right. Más que nada porque a Eric le revientan, eh. Le quitan muchísima vida. Y ahora no nos quitarán, vamos. Absolutamente nada. Joder. Qué cosa más rara, ¿no? Es como... Es todo fácil llegar, ¿no? Vale, perfecto. Súper fácil llegar. Por desgracia, los objetos que tenemos por dificultad. Son mucho más difíciles de mejorar. Ahora os enseñaré... El porqué. Tienen una especie de estrellita al lado. Que cuantas más estrellas tengan, más difíciles son mejorarlos o realizarlos, ¿vale? Vale. Por ejemplo. Ah, ah... ¿Veis? Esta pulsera es dificultad 1 y esta es dificultad media, por ejemplo. La dificultad 1 es muchísimo más difícil mejorarla. Pero lo intentaremos. ¿Ves? Otra vez dificultad 1. Este aumenta... Oh, está bastante bien. Está muy, muy bien. Bueno. Intentaré mejorarlas todos los objetos, ¿de acuerdo? Y nada. Vamos a ir por aquí arriba. Y vamos a ver que aquí hay algo extraño. Esto es una rama de Yggdrasil. Ahora lo veremos. Acercar la mano. Y esto lo... No... Bueno. Ahora no nos lo explicarán. Permite que Yggdrasil pueda mandarnos... Algo. Algunos... Algunos mensajes. Está muy guapo. Comedy una wieldilla. Hostios. Oscuros. No. En England. Un mundo de la tierra. 已經estían estas... ¡Prقدasil tal limitada por eso! Un mundo de la tierra. Un mundo de la tierra más encima. Uno de ellos. Sí. Un mundo de la tierra. Te lo secuen. Sigo. ¡Eres que el truco de nuestra posición! ¡Para que eso! ¡Eres que la pinta! ¡Para que eso! ¡Para que eso! ¡Escuchamos! ¡No, no, no! ¡Escuchamos! 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 ¡He estado como un perro! ¡Esta es la que se ha convertido en el cuchillo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a hacer un tajero! ¡Hajajaja! ¡Esta es la que me ha convertido en uno de los tres! ¡Esta es la que me ha convertido en uno de tus comentarios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Pero es todo! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar que salga así! ¡Ya! ¡Ahora! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, como si esto te ha convertido en una casa! Vale, entonces tiramos el cofre al río, ¿me has dicho? Que sí, que sí. Bueno, nos vamos. Si es verdad que si el pasado que es verdad, no sé si es un gran río que la pestaña de los estados. Vamos a buscar un espacios de los espacios. Primero vamos a volver a la calle. Vamos a buscar un lugar malo. Vale, y una cosita El objeto Que Los objetos que me han dado De acuerdo De simientes de destreza Vamos a utilizarlos ya Recordamos que Para conseguir Estas simientes de destreza De acuerdo Hay por aquí Bueno, por aquí En la mistervania De acuerdo Había una zona Que te ponía Premios por adquirir el juego O algo así Y nos dan Cinco objetos de estos Que es súper útil Pues vamos a ponérselo De acuerdo Vamos a ponerles Todos a Eric Vale A ver si podemos Conseguir una habilidad Que es muy buena Además Eric Como digo Es el boss killer Vamos personaje Cuchillos Y Perfecto Vamos a enseñarle Puñal a la durmiente Vale Que nos va a servir muchísimo Como habilidad Contra El próximo enemigo Vale Que es Piyin Y bueno Una cosa muy importante De acuerdo Undo Y este Demonio Danzarín Este le quitaré Más vida Ah no Pero es un demonio No tengo la daca Esta Que guapo Lo de bailar Está todo guapo Vale Es el próximo enemigo Es bastante fácil Así que no os preocupéis Las vacas son muy importantes Vemos que tiempo nos espera ¿Te parece? Parece que mañana A primera hora Se darán lluvias Por aquí Que vaca tan salada Nuestras amigas bobinas Saben pronosticar el tiempo Como el tiempo Es completamente aleatorio Las vacas te dicen Exactamente Que tiempo va a hacer No sé exactamente Si sirve para algo Pero Ya lo sabéis ¿Verdad? Así que nada Vale Pues Intentad estar curados ¿Vale? Yo creo que a nivel 6 o 7 Es más que suficiente Buah es un crack Además tiene la barriga Esa cerpecera Que se le hacen A los hombres ¿Qué es eso? ¡Eso es un crack! Ahora 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 Es una habilidad Muy muy buena Que tiene una posibilidad De dormir al enemigo Y este enemigo Es bastante Bastante débil Al que lo duerman ¿Vale? Vamos a hacer Simplemente ataques Más que nada Porque este enemigo Ahí está dormido Lo bueno Es que Estas habilidades Las magias No lo despiertan Por tanto Lo que vamos a hacer Es defender ¡Uy! ¡Qué rico! Y vamos a hacer Ataques mágicos Para que este enemigo No se despierte ¿Vale? Y se despierte No suelen despertarse Tan rápido realmente Vale Vamos a ver si podemos Apuñalarlo Más rápidamente Venga tío Estaría de puta madre Que Eric Entrara En Estado Locura Ahí está Vale pues vamos a hacer El ataque El poder de inspiración El ataque furtivo Para quitarle Bastante más vida Muy bien Tengo un montón De ganas De aprender Como sueños Estaría de puta madre Realmente ¿Vale? 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 Con mil incendios Tío Como digo Es una batalla Bastante fácil Pero claro Estamos hablando De que está en difícil El juego Pero si Si lleváis así Todo el rato Más que nada No podré haceros nada ¿Vale? No lo puedo dormir ¡Hijo de puta! Como que 45 ¿Tú sabes lo complicado Cuánta terapéucida Tienes que tener Para que Cúrate 45 de vida Cabrón Este tío Vale Voy a utilizar Como ya no tengo PM Voy a utilizar Plantas medicinal La madre Que lo pario Está Está atacando Cada vez Cabrón Vale Plantas medicinal Tengo muy poca vida Con sword Tiene poquísima vida Ahora te inspiras Cabrón Ah Pues El tío Ahora se inspira Vale 102 de experiencia Un poco de Mira Nivel para sword BV máximos No está nada mal Vale Oh Perfecto 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 A destreza Vale A nivel 7 Creo que es el nivel Perfecto Para enfrentarse Contra a ese bicho ¡Así es que no te hicimos! ¡No te hicimos! ¡Estoy sin... ¡Señor sin... ¡Para! C necessario ¡SUS麻 ¡Ah! ¡Arigatou nante cotoba dake ja ora no kigga sumanei da yo! Son... cincuenta euros? ¡Tes daeru koto ka! Naa, Aroze. Ano mamono que koasit mati ha... hae... ¡Sore nara o yasui goyou da be! Hashi no shuri sao aruade, ora no koya de yasundi. He he. ¡Arigatou na, kikori no ossa! ¡Oh, no! ¡Arigatou nante! ¡Que dada! ¡Oh! Oh, no... ¡No se puede hacer que se quede! ¡Arigatou! Pero si tu hermano de Kinole se vea que se vea un hilo. Sí, se puede ver que el camino se ve que el camino de la vida es un camino. ¿El camino de la vida? No, la vida es un camino de la vida del mundo desde el principio. Es el camino de la vida. Es decir, hay una planta de cada uno de los animales de la vida de todos los animales. Y también hay un árbol brillante en el árbol de este árbol. Y ese árbol es el árbol de los elegidos. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Pues bueno. ¡Hummm! 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 Mundo, del mundo, de, bueno, pues Yggdrasil es el que estábamos viendo al principio, por ahora por aquí no se puede ver. Otra vez, a ver si tienes algo nuevo, no tiene nada, eh no, vale, pues tengo aquí a Anel, a ver si puedo aprender algo más. Mira, poder de ataque con mandoble, dentro de poco conseguiremos un mandoble un poco más fuerte, así que nos lo vamos poniendo. Vale, y dos cuchillitos, tengo cuatro, nueve, cuatro, mira, pues un poco más, es que yo voy a esperarme a cortas sueños, ¿de acuerdo? Porque el 2% de crítico tampoco es nada en el otro mundo. Uy, me acuerdo de estos piggies, son cerditos, magos, ajá, me han hecho daño. Vale, son bastante frujitos, vale, vaya ataque furtivo que le voy a dar a un puto par, a un puto gorrino. Vale, a tomar por culo. Tampoco pasa nada. Vale, pues nada, vamos a luchar con algunos bichos de estos, tío los putos gorrinos. Vale, hay un objeto allí tirado, la esquina no hay nada, creo recordar, por aquí por la esquina. No, no parece que haya nada. Así que hay que llevar bastante cuidado, ¿vale? Porque no sé si se puede bajar aquí abajo y te pueden partirla por la mitad. No, creo que no, creo que no. Vale. Uh, otro tipo de luz y luz. Luz y luz forestal. Si llueve, creo que los ataques de fuego se debilitan, quiero recordar, pero no soy muy, muy, muy seguro. Vale, vamos a fastidiar a este. ¡No! Estos enemigos se meten sueño y este parálisis guía a un sueño, no. Ojo, de verdad, ¿por qué tengo tan mala suerte? Gracias a Dios también lo de las batallas rápidas. Quita, quitan una piquísima barbaridad, no tiene ni puto sentido. Vale. Ahí no. ¡No, no me ha cao! Jesucristo rey. Quita muy poca vida en sí, el este. Y aquí quita bastante más. No tengo antitoxinas, pero creo que tengo suficientes... Ojo, macho, de verdad. ¿Puedes, por favor, penecer? Creo que tengo suficientes antitoxinas con plantas antidóticas. ¡Ah, que no! ¡Qué jodos! Vamos a ver. Antidoto... Antidoto... Aquí. Sí, de sobra. Muy bien. Y vamos a continuar. Es un poco puta mierda. Pero lo que pasa es que estamos dos o tres niveles por debajo del máximo, me parece. Así que... Realmente creo que es un poco culpa mía. De todas maneras, tampoco es que estemos aquí sufriendo calamidades. Muy bien. Vale. Vamos a ir por abajo, antes. Por esta zona. Vamos a subir a una especie de... De falso llano o algo así, ¿no? Por aquí, por aquí. Miramos por detrás. Mierda. Bueno, solo uno. ¡Uy! Creo que me había... Creo que me había ya metido en el este. Déjame en paz. Perfecto. En el siguiente capítulo intentaré mejorar todos los objetos pertinentes, ¿vale? Y subir un nivel o dos, porque estamos un poco jodidos, ¿vale? Así que... Tengo que subir con esto, con esto, con esto. Vale, no me he equivocado. Muy bien. Encontraremos otro cofre. Y una beta. Vale, es una beta un poco de mierda, pero bueno, no pasa nada. La ampolla mágica, perfecto. ¿Y ya está? Sí. Los otros objetos ya nos hemos cogido. Y solamente queda este. Tengo unas ganas de entrenar con gorrinos que no sabéis vosotros bien. ¿Sí, no? Sí, pues ya está. Ya está, chicos. Vámonos. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir dejando por aquí, porque el siguiente capítulo ya es volver a Peñalabria. Ya es un capítulo bastante largo. Voy a coger un último objeto, ¿de acuerdo? Que está en un cofre que ahora podemos acceder y antes no. Está en la región de Liodor, justamente la entrada. ¿De acuerdo? Esta es de Liodor, no sé si lo que lo es. Vale, pues lo que voy a hacer es... Ahora podemos... Ahí está Liodor, justamente por ahí. Además, son muy pocos. Muy pocos enemigos, la verdad. Enemigos que dan uno de experiencia. No, gracias. Vale, es justamente en esta cueva. Está justamente aquí. Vale. No vamos a pasar por ahí por ahora, porque primero tenemos que ir a poner Peñalabria. Pero este objeto sí que lo vamos a coger, que son cinco perlas de perfeccionista. Porque me van a ayudar bastante a intentar mejorar objetos, ¿vale? Y nada, en el siguiente capítulo continuaremos. Vamos a la entrada de Peñalabria. Lo dejamos por aquí. Y nada, vamos a ir ya despidiéndonos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dadle al like. Favoritos, suscribiros. Y vamos a irnos. Vamos. Como un dios. Como una foto. Y voy a hacer un sollozo. Estoy muy contento de que me sigas. Hasta luego.